¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? Soy el señor Cabezón y estamos en un nuevo vídeo de plantas contra zombies. Quiero seguir con el modo supervivencia. Quiero hacer otro de los vídeos del modo supervivencia. Quiero hacer el de noche, en el que vamos a utilizar, si no me equivoco, los hongos para hacer las diferentes banderas. Vale, así que lo primero, lo que necesitamos es la luz para por la noche, que es la seta esta. Esta que vaya zumbando a los zombies que se vayan acercando. Vamos poniendo la nuez para ponerla bien, bien, bien alante. Esa es la humos que trasplanta puertas. Traspasan, ¿eh? Si, pero eso ya es para las banderas, cinco, por ahí, digo yo, ¿no? Entonces, una seta médica que la ponemos más lejana. Explota y deja un cláter alrededor, sí, claro, pero luego en ese cláter no se puede plantar nada, así que no me gusta. Planta acuática, vale, esa nada. Esa también es acuática, esa de abajo, que también es una seta, pero acuática. Y esto, quita las... ¡Uh! Esto sí que hace falta, para quitar las tumbas, que seguramente haya tumbas en el mapa. Vale, tenemos eso, eso, eso. Vale, vale, vale. El imán no lo quitaremos, pero más adelante. Pues yo creo que voy a poner la repetidora, esta. A ver si me da tiempo a poner alguna. Y nada más, de momento. Como digo, de momento, ¿eh? Voy a poner un área por si acaso. Esta. Iniciamos. Hay que recordar que las setas estas amarillas, nos valen 25 solo, pero las primeras bolitas que nos van dando, nos van dando 5. Entonces es demasiado poco, creo yo. Mira, 25 y 40, ha dado 15 esta, pero bueno. Por ahí va la cosa, que no te dan las 25 habituales. Vale, voy poniendo por ahí setas. Vale, asoma justamente por la fila en la que no te costa ningún... Ninguna seta, qué bien. Venga, ya estás, ahí. Ya estás disparándole. Y a esta le vamos a poner apoyo. Luego ya las quitaremos, es para... de momento. Vale, ahí ya son dos disparándole. Y tenemos activado esta. Viene por la misma fila el siguiente. Así que nos viene de maravilla que venga por esa fila. Podemos poner una médica en esta fila de aquí. Que no tenemos más que tumbas. La médica, si no me equivoco, dispara desde el centro. Cuando aparezca el primer zombie por esa fila, lo veremos. Vale, le ponemos apoyo a esta. Pero se lo voy a poner por delante, para que vaya disparando nada más que salga. Uy, la médica la ha puesto muy cercana. Tenía que haber puesto una fila más adelante. Así es. Vale, a esta también le ponemos apoyo. Sí, mira, la médica dispara desde lejos. Y la fila de esta tendría que ir por aquí, de momento. Esto ha sido un fallo, mira. Luego la quito. Venga, se la vaya merendando. Vale, vale, vale. Ponemos otra solar por aquí. Otra por ahí. Otra médica en esta fila mismo también. Ya tenemos para coger otra solar. Otra de estas free por ahí. Y vamos a ir a seguir rellenando la fila de médicas. ¡Eh! Una monedita de plata. Vale, ya tenemos la fila de médicas rellena. Voy a ir quitando tumbas. Por ejemplo, aquí por delante. Porque ahí pondré nueces en esta fila. Vale, a la merienda. Merienda en telas. Qué buena esta lápida. No la había visto. Solo durmiendo. Una planta fe. No me digas. Qué curioso. Qué cosas. No me lo esperaba. Ahí viene la oleada. Vale, ya te voy a poner una de estas. Te voy a poner... En la fila... Esta. ¡Uy, cabrón! Y sale ahí el zombie. ¿Qué come miseta? Pues se va a entrar. Yo le quito su... Ah, no. Le quito su... Oye, como que son demasiados, ¿no? Ahí, venga, venga. Disparad todos. No dejéis alma en pie. Mira, tenemos activada. Va a poner otra. Vamos a ponerlo aquí. Antes de que terminemos la primera bandera. Y estas que son gratis. Vamos a dejarlas puestas de momento. Vale, se acercan más zombies. Ah, bueno. Se acercan, pero por la bandera 2. Vale, elegir nuevas semillas. Setas solares no necesito. Así que vamos a poner la nuez que no nos ha dado tiempo a rellenar de nueces eso. Vamos a poner ya el imán. Porque ya vienen con cubo. Y así nos ayuda de momento. Yo creo que a lo mejor voy a poner una de estas ralentizadoras. Para disparar tenemos otras. Y si me da para poner la risa entralladora esta. Esta. Para las puertas. Esta. No, bueno. Pero ahora no van a abrir puertas. Voy a elegir la solar. Porque tenía que quitar ahí una de las otras. Para que lo haga en esta partida. En esta ronda. Calabazas. Las calabazas para proteger todo lo que vayamos poniendo. Y podemos poner otra fila de setas médicas que son bastante baratas para el momento. Para por ahora. Así que venga, va. Con esto tiramos. Vale. Lo primero que voy a hacer es, como dije, quitar esto. Y poner ahí una solar. Y voy rellenando mi segunda fila de setas médicas. Hasta que se me activen otras. Mira, tenemos que poner aquí de estas. Y médicas. Vamos a seguir con la fila de las médicas. Vale. Tengo ya para poner aquí otra. Que se lo ponemos este de aquí. Y la médica ya vuelve a estar activada. Así que, ahí está. Mira, el imán. Vamos a ver si aprovechamos y lo ponemos ya para este. Lo quitamos ahí. ¡Pum! Y tenemos un imán. Ahora sin cubo ya no es nadie. Vale, más médicas. Joder, el imán podría funcionar con ese de arriba. Porque me va a joder esa fila. Sí, mira, funciona. Genial, genial, genial. Vale, pues como digo, ya tenemos fila de médicas. Voy a empezar a ir poniendo de estas otras. Así. Vale, el imán ha vuelto a quitar el cubo en ese otro. Uy, tengo que activar a la nuez. Vamos a poner una nuez en la fila de aquí abajo. Por ejemplo. Por ejemplo. Tenemos ya otro imán. O sea, podemos poner ahí. Que luego venden a nordas más gordas de zombies. Buah, foca consigo. Voy a poner una tercera fila de setas, ¿eh? Bien, 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 bien. Vamos siguiendo, consiguiendo como se pueda. Ya tenemos ya activada esta. Por aquí, que le quita una de las filas de setas médicas. Vamos, necesitamos ahí... Poder, aquí en centro. Porque le hay un motor. ¿Qué perro? O sea, salta. Eh, espérate. Que estoy viendo como se salta el otro eso. Y no pongo aquí un ande. Ahí tenemos un ande. Vamos a rellenar. Y ponemos solar. No te dejes de quitar las bolas tampoco, ¿eh? Vale, en este. Sí, man. Está ahí se flipa ahí el solico. Ah, no me va a dar tiempo a ponerlo. Vale. Hemos terminado la segunda bandera. Vamos a elegir la nuez. El imán que no terminé de ponerlos. Eh, la estrella no. La calabaza. Por una sola lo hago. Esto... Venga, que lecho. Esa. La bipedidora. Y luego una de estas de emergencia por si viene a un área. Y estas por si se juntan muchos en el mismo sitio. Hala, iniciamos. Hala, no he cogido la de quitar lápidas. La voy a poner por la K. La vamos a poner por lo menos esa ahí. Y esa ahí arriba. Vale. Aquí en cuanto podamos hay que poner otra. De estas. O primero una calabaza ahí que se la están malentando. Y... Un imán ahí abajo. No, ahí. Vale, 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 vale. Vale, ya tenemos que rellenar esa fila. Así que luego a esperarla en convertirlas en metralletas. En... En... Como se diga. Vale, vale, vale. Seguimos limpiando. Vale, activada ya la calabaza. La ponemos por ejemplo... Y esta que está muy estropeada. En vez de dejar que se la acabe. Se la ponemos nueva. Vale, bien, bien, bien. Va aguantando. Vale, ya tenemos que poner una visantrelladora de estas. Aquí en todo el centro. Por eso. Vale, vale. Los imanes encima van funcionando de maravilla. Así que genial. Vale, pues la segunda bandera en breve. Tenemos la calabaza. Que la podemos poner aquí en medio. Que la tenían. La pobrecita merendadedísima. Vamos a importarnos mal. ¡Pum! Mira qué limpieza he hecho ahí en un segundo. A ver, en cuanto pueda le voy a poner una calabaza por ahí adelante. Ahí arriba, que se la están comiendo. Mira, la pobrecita. ¡Eh! Pero coge las luces. ¿Cómo le voy a poner una calabaza? Ah, sí. Pobrecita, mira como llora. Ahí abajo es un papel también la calabaza. Bueno, esto es otra guisantrelladora para él. Joder, se han comido la nuez. Ahí, vamos a dejarlo. Bueno, tercera bandera terminada. Ahora aquí hay que poner todo lo duro. Todo lo goldo. Y ahora viene de todo. Entonces, vamos a coger... Esto. Con esto. Con el de fuego. ¿Qué hace más? ¿Dónde está el fuego? Fuego, fuego. Repetidoras de estas. ¡Que son la caña! Es que no hay falta poner ni setas ni poner nada. Este, que se come las de ahí abajo. Y en breve quedaré la fila de médicas y pondré más repetidoras de esas. Que son las putas a más. Bueno, pues como antes. Esto para vos acaso. Iniciamos. Vale, el primero que voy a hacer es coger este de ahí para poner un imán. Ahora que no he elegido el imán. Siempre, siempre he curado algo. Vale, vale, vale. Seguimos ahí. Pues nada. Ahí va a haber ido otra fila de estas. Voy a poner los encarces a la base. Y voy a ir adelantando las filas de... Bien, bien. Ahí se lo han papeado. Vale, pues mira. Santallador. Y... En el huevo que pueda. Que va a ser ahí. Estos a tomar por culo. Toma un arma. Vale, pues os vais a enterar, hombre. Eh, por ahí arriba otra. Venga, venga. Aquí necesito armas. Hostia, que horda de zombies. ¡Que horda de zombies! Mira, por ahí arriba también se la van a merendar en breve. Vale, fuego, fuego. Aquí. A tomar por culo. Está activada, pero ahora necesito... Ahí. Vale, un diamante. Concedimos también. Están merendando todas. Pobrecita. Vale, le vamos a poner la segunda fila de esos. Hemos conseguido otra planta zen. Y vamos a ir quitando este embriaco. ¡Vamos, darme, darme, darme! ¡Eso! Poner la otra ahí arriba. ¡Hostia, tú, Pedrino! ¿A qué me la han metido? Es la merienda de las nueces grandes Pero merendadas totalmente Venga, seticas Uy, qué necesidad de loot Hace falta en estas partidas Vale, pues ponemos esa ahí A ver Necesitamos La nuez tocha Es que sí o sí, la nuez tocha El imán, porque veo que viene ahí con la puerta La calabaza El de fuego, que también lo pienso poner Este de aquí Ese de ahí Por si acaso se me desmadra todo eso O como he hecho antes, la fila esta Creo que sí, vamos a probar Vale, ya está a punto de desbloquearse Voy a poner por aquí, por ejemplo Donde riman este Venga, a darles todo Calabaza para ellos Que horda de zombies más rocha ¿Las médicas? ¿Por qué me disparan? Ah, vale Sí, sí que disparo para que en la fila Que eso no había de momento Ahí tenemos que poner otra Y ahí arriba otra Venga, venga, ahí, así Dale escandela, dale escandela No dejes alma ahí en pie Me van a hacer poner por ahí arriba ¿Para qué no me pagan tanto las Estas ahí? Uh, van por culo la Bueno, y vienen más Pesado Vale, vale, vale Ya tenemos otra Ahí, para esto Me voy a poner Dar la fila de esto Por ahí Ponerlo Y aquí a este, por ejemplo Cuando ya hay un imán ahí abajo Ponerlo Mira, mira Si esto es poco parte Que no, pero hace Vamos, que se están mirandando las nueces Déjame rendarte mis nueces Vale Vale, ya tenemos otra nuez Que la voy a poner Falta aquí abajo Ay, de repente sale una lápida ¿Hago en un ruba? Pero eso ya le voy a poner otra Fíjame Ah, ya Pobres nueces Es que no resisten, eh Vienen tantos, tantos puntos Voy a ganar otro imán Vale, vale, vale De fuego Otra copita Bueno, pues Esa es la quinta bandera Del nivel de noche Del nivel supervivencia de noche Hostia, que yo no lo conseguía, eh Bueno Mala de ser Te había quedado muchísimo Para que llegasen hasta la casa Pero Toda la barrera que tenía ahí Montada de nueces Me estaban dando candela A los zombies, eh Pues como siempre estoy diciendo Manita arriba Si os están gustando estos vídeos Suscribiros E intentaré subir todo lo que pueda Nos vemos en siguientes vídeos Que vaya bien Chao Chao